Quedó la invitación hecha, no? Vamos a seguir por aquí, por lado de Bonza Por acá Vamos, vamos, vamos Secciones, invitaciones Notas periodísticas Mira quien está acá, Obaldo, mira quien está El Vasco Sandi Saga Che, Obaldo, gracias por venir Que lindo que me estás saludando La verdad que me encanta A vos Pepe te gusta que vengas Si, a mi también Hay que visitar Tomatela No No, no No, no No me toques Mirá vos pareces Narciso y Bañesmenta Igualito Tenemos que ser jingles Me lo decís casi como al pasar Así como una cosa rutina Papelón total Papelón total Papelón total, me lo dice la gente por la calle Te voy a decir una cosa No seas moludo No puedo creer que te pidan jingles todos Todavía Todavía viene lo político hasta mi casa ¿En serio? Me esperan en la puerta Estás sentado en el umbral Así Toda la noche Así por frío No, entonces quiero ¿Quién te pidió? Que me necesita Me necesita Me necesita No puedo creer Mentira Tu vida es una cruel y estúpida mentira Obaldito vine a tu casa Haceme el jingle Te lo pido por favor Viste, viste 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 Te tocó El tigre caballero Cambiado a diputado provincial Con el Frente Justicialista Para la victoria Exactamente El tigre El tigre Pidió también También el merchandise Se puso pedigüeño El tigre Totalmente Y bueno Si no has pedido un jingle No tenías que hacerlo Le anduvo bien Le hicimos pasapaso Así que Con esto la rompe todavía Votalo a caballero Mirá Si, está bueno El tigre por supuesto Votalo a caballero No me dice nada Es como muy Obligás a la gente No hay ni siquiera Sensibilidad Con esta remera Sigue atrás ¿En serio? Sigue atrás A la gente le gusta Cuando sigue atrás Le gusta más Este es el slogan de campaña Exacto A ver vení Gonzalo Votalo a caballero Sí ¿Qué? Salió de gira con Piero Mirá 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 Sí Me sentí lo mejor Lo duplico que estás mejor Mirá vos Votalo a caballero Sí Salió de gira con Piero Mirá 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 qué lindo que está Abrazadísimo Dúo Sí, sí, sí Un dúo Mirá vos Guitarra Dúo de guitarra Y la flor transversa El tigre El tigre Sí No sabía que salía a tocar Sí, sí, sí Y bueno, no va a haber más que pedir la pista musical y hacerse de un jingle ¿Ah, le hacemos de jingle? Le vamos a poner un jingle Sí 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 Sí, hay que cantarlo ahora Exactamente Con un tema que no sabés buenísimo ¿Qué? De los ochenta de Charlie ¿En tema de Charlie? Un clásico del rock nacional Lamentablemente lo tenemos que cantar nosotros Pero bueno Desde ya le pedimos disculpas Por favor A Carlitos García Moreno Por favor A uno de nuestros ídolos Sí, señor Bueno, con todo humor ganó respeto a Charlie Y le pedimos la pista musical a nuestro señor Manos encintadas Totalmente encintadas Enllezadas Se la pide cho, se la pide cho, se la pide cho, 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 cho Eh, señor señorita Sí, sí La pista Sí, sí, sí Ahí voy, ahí va Si votas a la derecha y después a la izquierda escúchame Es mejor que te informes antes de votar, no seas salame Si te gusta que todo ande mejor Hace como yo que me di cuenta a tiempo En las fasos voté al pro Pero ahora voto a caballero El recorre con esmero toda la provincia despacito Le duelen todos los huesos, lo lleva pero tiene un vitito No me gustan los chistes de Denzel No prefiero a David imitando a Piero En las fasos voté a Roy Pero ahora voto a caballero No prefiero Algo chico tipo love si apuyo un poco No le entra el televisor, si lo que le gusta es debatir Va a extrañar el consejo en pedazo Dicen que ya están planeando una despedida con Boazón Si querés ver a Rosario mejor Si te gusta la experiencia más que lo nuevo Una vez lo volte a hoy, pero ahora voto a Camaxero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Bien! 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 Una vez lo volte a Pum, pero ahora voto a Camaxero ¡Oh, oh, oh! ¡Era de cara! ¡Muy bien! ¡Me encantó, che! ¡Pero me dejó la granata mal! ¡Sí, en serio! ¡No puedo seguir cantando en estas circunstancias! ¡No, May! ¡Gracias, Dios! ¡Ya volvemos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!